Mariana Boy, candidata del PVEM a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Twitter, arroba Mariana Boy, para garantizar agua en zonas con escasez y desabasto como Iztapalapa, habrá un límite de consumo por persona en toda la Ciudad de México, de acuerdo con la propuesta de Mariana Boy. Con esta propuesta de la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Boy informó que en la ciudad existe un consumo desigual de agua porque hay zonas que utilizan 320 litros por persona mientras que en Iztapalapa y el Oriente ocupan 28 litros por habitante. Establecer un límite de consumo por persona para que el que exceda, se le pueda imponer una sanción, dijo Mariana Boy. La candidata estuvo en Iztapalapa donde visitó domicilios con escasez de agua. Dijo que regularizará el servicio con más pipas que la repartirán con mejor calidad en la demarcación y en todo el Oriente. Por la tarde la candidata estuvo en la Universidad Lasalle donde escuchó propuestas de estudiantes para mejorar la movilidad, la seguridad y la economía de la Ciudad de México. Con información de Enrique Martínez, TFO. ¡ CHRISIieta! ¡Gracias!